Gracias. Hola, muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Bien, chicos, muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos a la clase de sociales 7, séptimo. Este servidor, Propecala, será su docente de esta área. Los estaremos acompañando durante este año en los aprendizajes que tenemos referentes al área de sociales. Quiero invitarles para que tienen el rostro. Vamos a orar para dar inicio entonces a nuestra actividad de esta mañana. Haremos querido y bondadoso señor. Te damos gracias a ti por las bendiciones, por los cuidados. Gracias porque has cuidado de este grupo de jóvenes. Les has permitido iniciar en esta mañana las actividades. Y durante esta semana estaremos entonces reactivando todo el proceso de aprendizaje. Y queremos que el señor tú les acompañe durante este año. Que ellos puedan tener con éxito la culminación del grado 7. En el nombre de Jesús, amén. Bien, jóvenes, todos son antiguos. Hay algunos nuevos por allí de acuerdo con la lista. A los que son nuevos en la institución, pues queremos extenderles el saludo de bienvenida a nuestra institución. Una institución que se caracteriza por tener estudiantes con calidad, estudiantes con principios, con valores. Recordar a los antiguos también la importancia de vivir estos valores en nuestra experiencia diaria. Desde las ciencias sociales recuerde que enfatizamos la parte cívica. Somos ciudadanos. Y como ciudadanos debemos velar por la convivencia social. La convivencia social requiere del respeto. Requiere de la dignidad de la persona. De valorar al otro. De aprender a escucharlo. De aprender a respetar sus diferencias. A pesar de que yo no esté de acuerdo con lo que él diga. Con su punto de vista, de opinión. Debo respetar esas ideas. Debo permitir que se exprese al igual que me permiten a mí expresarme. De esa manera, entonces, podemos tener una convivencia que nos permita una integración en los campos de socialización. Esos campos pueden ser la familia, el colegio, la iglesia, el barrio, la comunidad, mi ciudad. Y ya estamentos más grandes como la nación, el estado y la comunidad internacional. Entonces, hoy ustedes son apenas estudiantes que están iniciando un proceso que se llama secundaria. Pero dentro de algunos 10 años, algunos de ustedes ya estarán en otros lugares. Hoy tienen sueños, tienen metas. Y tendrán unos años para construir esas metas. Pero pasados esos años, algunos de ustedes serán médicos, otros ingenieros. Y no sabemos qué otra cosa puedan llegar a hacer. Y de acuerdo a esas líneas que ustedes desarrollen, pues podrán estar en puestos de responsabilidad. Lo cual los llevará, entonces, a ocupar esas responsabilidades que hoy ocupan quienes nos gobiernan. Quienes toman decisiones. Tanto en casa, porque también dentro de algunos años ustedes constituirán su propia familia. Y entonces, ahora ustedes son quienes pondrán las reglas. Quienes pondrán las orientaciones para sus hijos, para la siguiente generación. De esa manera, entonces, es importante que desde hoy, desde ya, en grados sextos. Si no lo ha hecho, empiece a vivir los valores. Los valores que nos ayudan desde la parte social es a vivir en sociedad. A tener una convivencia, un espacio de bienestar, un mejor estilo de vida. Desde la cosmovisión de la institución, que es una institución cristiana. Tener, entonces, el referente de esos valores cristianos que nos ayudan a tener una moral. Una, valores como la honradez, decir la verdad, no tomar lo que no me pertenece. Eso es valioso. Y ustedes ven en los noticiarios, en estos días hay una cantidad de escándalos, de corrupción. En todo el país y en otros países a raíz de personas que no tienen estos valores. Que no los atesoraron en su vida. Y que están involucrados, entonces, en estos malos procesos. Que puede que a ellos, en algún momento, les haya aportado un beneficio. Pero que a la larga, para el resto de quienes los rodean. Para quienes gobernaron. Para quienes fueron, para quienes hoy están bajo su liderazgo. Pueden estar sufriendo grandes consecuencias. Entonces, la corrupción es uno de los temas que socava el país. Y es contra los cuales hay que luchar. Y si desde ya aprendemos a ser honrados, a vivir la honradez, a ser íntegros. Entonces, esto debe disminuir a largo plazo. En nuestra vida, entonces, podremos aprender varios consejos. Eso es importante desde el área social. ¿Qué otra cosa es importante desde el área social? Desde el área social es importante que usted tenga un conocimiento de su entorno. Del lugar donde vive. Aquí usted puede decir, yo vivo en Saravena. Ah, sí. ¿Cuáles son las noticias de Saravena? ¿Qué está ocurriendo en Saravena hoy? ¿Qué ocurrió ayer? ¿Qué ocurrió la semana pasada? ¿Qué puede afectarme a mí? ¿Qué puede afectar a mi familia? ¿Qué puede afectar a mi barrio? ¿Qué puede afectar a mi vecino? ¿Qué puede afectar mi comunidad educativa? ¿Qué está ocurriendo? Eso se llama sociales. Y necesito saber dónde vivo, el contexto que me está rodeando. Por lo tanto, en las sociales del bachillerato es importante que usted sepa lo que está ocurriendo en su región. Y como también en ese contexto está la patria grande, es decir, el país. Entonces, usted necesita saber qué está pasando en Colombia. ¿Cómo está la política en Colombia? ¿Cómo está la economía en Colombia? ¿Cómo está el problema social, los derechos humanos? ¿Cómo está el respeto a la mujer? ¿Cómo está el respeto a las comunidades indígenas, afrodescendientes? ¿Cómo está el desarrollo turístico de las regiones? Todo eso es sociales. Y cada uno de esos aspectos, en algún momento, usted los va a tener que interiorizar. Por eso es importante. En sociales, es muy importante que usted lea. Es muy importante que usted se informe, que usted vea noticias, que usted coja el periódico y lea. Que en vez de pasar dos horas en el celular jugando Free Fire o cualquier otro juego, pase ese tiempo investigando. Y entre en el celular, consulte los periódicos, El Tiempo, El Espectador, El Heraldo, Vanguardia Liberal, periódicos, que usted pueda tener contexto. Escuche la radio para escuchar las noticias del pueblo, qué está ocurriendo. Y empiece en referencia a los temas que aborda en sociales, entonces a comparar. Bueno, esto pasa en mi región, esto pasa en mi país, cómo, qué dijo el profesor, qué estudié, qué aprendí, cómo va a afectarme esto hoy, mañana, dentro de un año, dentro de diez años, cómo afectará mi país. Cuando nosotros aprendemos a hacer estas interacciones con lo que ocurre en nuestro entorno, entonces lo que aprendemos se hace más fácil para nosotros. Las sociales, más que aprenderse fechas de historia, porque por algún momento en las clases de sociales era aprenderse una cantidad de nombres, de ríos, de ubicaciones geográficas, aprenderse una cantidad de fechas con hechos históricos. Tal cosa ocurrió en 1800, tal cosa ocurrió en 1802, tal cosa ocurrió en 1803, en 1810, en 1819, en 18... Las sociales no es un acervo memorístico. El aprendizaje de memoria, sí, facilita que usted sepa qué acontecimientos ocurrieron en el pasado, pero que sepa relacionarlos con lo que está ocurriendo hoy, porque la historia tiende a repetirse, y si usted desconoce la historia, pues entonces cometerá los errores que cometieron los anteriores. Por eso entonces es importante el estudio de sociales. Este periodo, en el área de sociales, nosotros estaremos abordando cuatro tópicos que estaremos trabajando entonces en esta área. Estos tópicos nos van a permitir tener un acercamiento a unos contenidos propios del área. Entonces tenemos que nuestro primer tema va a ser las formas de representar el mundo. ¿Cómo podemos representar el mundo? Nuestro segundo tema va a ser el Imperio Romano. Vamos a profundizar. El año pasado ustedes tuvieron que trabajar, en parte, unos acercamientos a las culturas del Mediterráneo. Así que, en parte, vieron el Imperio Romano, pero este año vamos a profundizar algunos aspectos. Vamos a trabajar el tema de la democracia y vamos a trabajar el tema de los derechos humanos. Ahora bien, en esta plataforma que nosotros estamos usando, el Classroom, usted allí tiene tres paletas. La paleta de novedades, la paleta de trabajo en clase, que es donde va a encontrar las temáticas, y las personas. El de personas, pues van a aparecer quiénes son sus compañeros, quién va a ser su docente. En la paleta de novedades, usted puede encontrar una pestaña que va a estar alimentada con las actividades próximas a entregar. Cuando aquí el docente asigne una tarea, asigne un examen, un quiz, un foro, entonces en esta paleta de novedades va a aparecer para el 30 de enero, trabajo de investigación, para el 1 de febrero, tal cosa, para el 5 de febrero, tal cosa. Entonces van a estar listadas allí. Pero si en algún momento a usted se le olvidó, se le pasó por diferentes circunstancias, entonces usted tiene esta otra herramienta que dice ver todo. Cuando usted pincha, cliquea sobre este ítem, entonces le va a llevar a esta otra paleta que dice pendiente de revisión. Entonces aquí van a estar todas las actividades listadas, las que hayan sido calificadas, las que usted no entregó y las que estén por entregar. Y usted va a poder gestionar entonces sus actividades. Aquí en mi paleta pues me aparecen dos porque esto es lo que tengo pendiente y esto es lo que ya habría hecho. Pero a usted le va a aparecer una sola. En el panel de trabajo, en este momento, a usted le debe estar apareciendo el primer de los temas que estamos empezando el día de hoy, formas de representar el mundo, porque es el único en el cual he asignado un contenido. Los demás, aunque ya los tengo aquí, y espero que usted los haya notado ya en su casa para que empiece a leer, para que empiece a informarse con qué cuchara se come cada uno de estos temas, entonces pueda hacer ese acercamiento, hacer esa apropiación de ese conocimiento. ¿Preguntas hasta allí? No, señor, gracias. Ok, entonces continúo. El contexto de evaluaciones. Algunos de ustedes todavía vienen con el concepto de que la evaluación es algo que yo realizo en un papel con una cantidad de preguntas. Resulta que la evaluación es más que eso. Lo que yo hago en una cantidad de preguntas, en una hojita, en un papel, o en un formulario donde cojo A, B, C, D, falso, verdadero, eso se llama prueba. Prueba escrita, prueba digital, prueba oral. Pero lo que es evaluar es ver si el estudiante presta atención, es ver si el estudiante responde acertadamente a una prueba, es ver si el estudiante puede interactuar, puede argumentar, puede defender. Entonces evaluar es un campo mucho más extenso y eso es lo que hacemos en sociales. Tenemos todos esos componentes para evaluarle a usted. Entonces aquí no solo es lo que yo me saque en una prueba lo que va a representar mi evaluación. En el campo de evaluaciones usted va a encontrar cosas como que defiende, identifica los componentes, propone argumentos y usted dice, pero es que jamás me hicieron esa, yo nunca presenté un examen, como usted lo llama, de eso. Pues resulta que sí, el docente los está evaluando a ustedes cuando ustedes hablan, cuando ustedes participan. Entonces en sociales se necesita de esto. Cuando usted presenta una tarea, lo que escribe, si el profesor le dijo, escribe una página, no es que usted escribió un renglón, una línea, y ya eso es una página. Una página significa que tiene líneas abarcantes. Y ahora que ustedes están con las tecnologías digitales, recuerden, la letra de un documento de Word para entregar académicamente debe ser tamaño 12, no más arriba. Entonces a tamaño 12, en Word, una hoja tiene alrededor de unos 30, unas 30 líneas. Así que eso requiere de pensar qué es lo que voy a escribir. Eso requiere de que usted lea para saber que va a escribir, que usted se informe, se documente para que sepa escribir. Entonces, algunos de los estudiantes, si usted puede tener compañeros, amigos en los grados octavo, noveno, décimo, once, usted puede preguntarle, ¿el profe deja trabajo largo? Sí, deja trabajo largo, deja trabajo corto, pero todos son evaluables y me los leo todos. Así que no trate de copiarse, porque el que se copia, yo le pongo cero. Y ahora que estamos con estas tecnologías digitales, para mí es muy fácil saber quién se está copiando y si copio de Google, si copio de X página, inmediatamente, a mí, lo puedo detectar, lo puedo identificar. Así que, por favor, cuando sean trabajos, tomes el tiempo de leer, tomes el tiempo de escribir usted sus propias ideas a partir de eso que está leyendo y entonces redacte su respuesta. También, el cuaderno para sociales debe ser un cuaderno de 100 hojas cuadriculado para que usted obture sus conocimientos. rayado o no, cuadriculado. Cuadriculado. Porque los esquemas, ustedes no los facilitan, no se facilitan hacer esquemas en una hoja rayada, se facilita hacer esquemas en una hoja cuadriculada. Bueno. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Se estaba diciendo que para el proceso de calificación de estos trabajos, entonces, tenemos en cuenta la presentación, lo que usted está escribiendo y a la hora de responder, si yo le pregunto a usted cómo se llama, ¿cuál es su nombre? Esa sería la pregunta. ¿Usted cómo debe responder? ¿Cómo responde a esa pregunta? ¿Cuál es su nombre? Con el nombre de Pablo. Sí, pero ¿cuál es la redacción de la respuesta? Mi nombre es Lina María Salguero Ayala. Muy bien. Esa sería la respuesta acertada, correcta y viable. El que coloque allí Pepito, Juárez, Meneses, pues está escribiendo el nombre y aunque responde a la pregunta, no es sintáctica ni coherente con la pregunta. Entonces, es importante responder la pregunta en los términos que se me está haciendo la pregunta. Me preguntaron ¿en qué país vive usted? Y algunos escriben allí no más Venezuela, Colombia, Estados Unidos. Sí, está nombrando países y es cierto, pero la respuesta siempre será yo vivo en o mi país de origen en Colombia. Entonces, necesitamos entender en virtud de la pregunta. Si me preguntan ¿cuál es el presidente de Colombia? Entonces, usted debe decir el presidente de Colombia es fulano tal. Si a usted le preguntan ¿quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? El nuevo presidente de los Estados Unidos es Joe Biden. Y le faltó a Norteamérica, ¿no? Hay que tener clara la pregunta. Ahora, si a usted le preguntan ¿cuáles son las características de la economía en Colombia? Entonces, la respuesta va a tener varios ítems, pero debe iniciarse con una introducción que será correlacionada a la pregunta. Entonces, la economía en Colombia se caracteriza por dos puntos y empieza a nombrar hacia abajo con viñetas las características. Primera viñeta es diversa en productos, hay inversión, hay gran cantidad de pequeñas empresas, microempresarios, tiene dificultades a raíz de la crisis de la pandemia. Entonces, todo eso tiene que hacerse de esa manera. Si a ustedes le preguntan en su familia ¿cuáles son los hábitos al levantarse? Entonces, ¿cómo debe ser la respuesta? Orar. Entonces, mis hábitos al levantarme son orar tales y tales. Exactamente. Entonces, en mi familia los hábitos al levantarnos son dos puntos y empezamos a hacer las viñetas hacia abajo para describir cuáles son esos hábitos. No podemos empezar a hacer una lista de mercado, orar, bañarse los dientes, desayunar, ir a trabajar. No. Tenemos que darle un sentido a lo que vamos a escribir y eso es importante en sociales porque eso se llama que usted está aprendiendo a organizar las ideas y usted está aprendiendo a conectar la pregunta con la respuesta y eso es prioridad en el área de sociales, en el área de filosofía que trabajarán pues con la profines es importante saber responder. Entonces, hay algunos de ustedes que habitúan ante las preguntas a escribir RTA o R slash punto. Eso, sin ofender a nadie, eso era en primaria. En el bachillerato o por lo menos en el área de sociales, espero que nadie aplique esto. una pregunta se responde de manera directa. Si usted va a tener el cuestionario, es decir, hay ocho preguntas y no dejar un espacio para responder, entonces usted escribe desarrollo y empieza número uno y da la respuesta. No tiene que escribir número uno RTA, número uno R slash punto. No es la forma adecuada, eso lo hacíamos en primaria porque nos enseñaban que estaba allí. En el bachillerato, el único lugar donde es aplicable es en la resolución de problemas, porque es uno de los pasos de la resolución de problemas cuando se trabaja en matemáticas. Primer paso, análisis, segundo paso, operacionalización, tercer paso, determinar y entonces el último paso de la resolución de los problemas es dar la respuesta. Entonces, en esos contextos el paso se llama respuesta, pero cuando estamos en español, en ciencias, biología, que estamos respondiendo, no necesitamos usar RTA ni R punto, sencillamente damos la respuesta. Si tenemos una pregunta inmediatamente entramos a responderla. usted jamás se encuentra con una persona cuando usted le pregunte ¿cuál es su nombre? RTA mi nombre es. No, no suena nada interesante. Entonces, tener en cuenta este elemento para cuando sean los talleres, para cuando sean todos los ejercicios de análisis que ustedes tendrán que hacer. ¿Claros? Sí, señor, gracias. Bueno. Sí, señor. Recomendarles una vez más que tomen apuntes. En ese cuaderno que ustedes van a llevar, entonces, de las clases que vamos teniendo, ustedes van tomando apuntes. Puede tomarlas durante la clase o puede tomarlos después, pero lo interesante es que usted tenga allí los apuntes. Cuando yo como estudiante tomo apuntes, me favorece el aprendizaje. resulta que el aprendizaje está dado por diferentes canales y entre mayores canales entre en el proceso de interacción con el conocimiento, pues, tengo la posibilidad de aprender más significativamente. Entonces, si yo solo escucho, es bajo el aprendizaje, pero si yo escribo, entonces, estoy analizando, estoy estructurando, hay un mayor nivel de poder aprender. Entonces, esto es muy valioso. En el caso de ustedes en la pantalla, pues, ustedes están escuchando y estarán viendo presentaciones en la pantalla, pero a la hora de tomar la nota, sus apuntes, entonces, usted estará desarrollando más habilidades porque va a tener que aprender a tomar apuntes más rápido, el profesor ya no va a ir al escriba. En Colombia, no hay clima, no, porque estamos en una clase donde necesitamos aprovechar esos 40 minutos y no podemos estar dictándole lo que usted va a escribir. Está la presentación que usted podrá revisar, como usted puede ver acá en Classroom, usted puede encontrar la presentación que vamos a usar en esta mañana, que se llama las proyecciones, que es con lo que vamos a introducirnos ahora. Entonces, usted va a ir tomando esas notas. Como algunos no tienen la habilidad, pues, deberán revisar, una, la clase, que se les va a colocar más tarde cuando esté listo el video, aquí mismo, y, o dos, revisar en horas de la tarde la presentación, estudiarla y decidir qué va a tomar nota. No le estoy pidiendo que escriba todo lo que está en la presentación, porque tampoco es la idea. Para eso le digo imprímela, péguela y listo. Sencillamente es aprender a tomar nota de que es importante, de que me puede ayudar. Entonces, yendo a nuestro tema inicial, las proyecciones cartográficas. las proyecciones son elementos o técnicas, más bien, dicho de esa manera, que nos permiten a tener una superficie de la Tierra en un plano, en un plano, es decir, en una hoja de papel y poder tenerlo allí de manera gráfica. Entonces, es un método para representar la forma terrestre sobre el papel, sobre ese plano. Y hay diferentes formas de proyectar y vamos a ver algunas de ellas. En estas proyecciones se basa la cartografía moderna. Cuando hablamos de cartografía, estamos hablando entonces de la ciencia que se encarga de la elaboración de los mapas. Esa confección de mapas está diseñada en base a las proyecciones. Entonces, por eso, nosotros vamos a empezar con el tema de proyecciones para luego ir a ver lo que tiene que ver con mapas y lectura de mapas, la cartografía directamente. Entonces, en este contexto, usted recuerda que son meridianos y que son paralelos, que eso lo viene trabajando desde grado tercero, donde le explicaron que los meridianos son aquellos que corren de norte a sur y los paralelos son los que van en sentido este oeste. Entonces, este es nuestro mundo. La tierra nos dicen que es redonda y que tiene varios continentes y que vista desde el espacio se vería desde más o menos así. Hay quienes dicen que nadie la ha podido ver desde allá. Bueno, eso es discutible, pero no es nuestro punto de discusión ahora. Si esta es la tierra y es redonda, entonces, ¿cómo ponerla en un espacio plano? Entonces, ahí es donde necesitamos lo que llamamos las proyecciones, esos métodos que nos ayudan a poner esta superficie del mapa de la tierra que es una esfera que es redonda en un espacio plano. Entonces, ahí tendríamos que preguntarle a la profesora de matemáticas cómo hacer para poner una esfera en un plano y ahí es cuando los matemáticos y los cartógrafos se unieron para construir entonces estos modelos que nos ayudan. Pero la tierra realmente no es así, eso es una construcción por computadora, la tierra en realidad es más o menos así. Si se ve desde afuera, se vería dentada porque esos lugares donde están las cordilleras, los accidentes geográficos que se elevan sobre el nivel de la tierra, entonces van a verse sobrepuestos en el horizonte más arriba y va a permitir que se vea entonces un poco desfigurada la tierra, solo que al verla en contexto puede verse casi redonda. Pero no es así, la tierra tiene muchas elevaciones, valles, montañas, de hecho aquí Saravena está cerca del nevado del Cocuy, que es una extensión de la cordillera oriental, es decir, son montañas que se elevan a una gran altura sobre el nivel de la llanura en este caso, pero recuerde que siempre hablamos de la altura sobre el nivel del mar, el mar está a cero metros y todo lo que está de ahí hacia arriba empieza entonces Saravena está a tantos metros al nivel del mar, Bogotá está a 3.600 metros más cerca de las estrellas es el lema porque está a 3.600 metros sobre el nivel del mar y así cada una de las ciudades entonces está a una altura determinada. Entonces ya les di un cuestionamiento ahí, ¿a qué altura estará Saravena? Bueno, es un marcador que ya sería interesante que usted lo consulte para que se informe, para que conozca acerca de su municipio. Bien, entonces aquí volvemos al tema que trabajamos que les venía diciendo desde sexto. Entonces aquí tenemos esta malla que es una malla imaginaria, esta malla no existe en el mundo físico. En el mundo físico existe el continente y existe el agua, existe la tierra, pero no existen estas líneas que van de norte a sur que son los meridianos y los paralelos que van de este a oeste que son esos paralelos y que están divididos entonces en diferentes hemisferios. Cuando nosotros hablamos de los paralelos, es decir, que estamos hablando en referencia al Ecuador, tome nota de eso, los paralelos están en referencia al paralelo cero, también llamado línea del Ecuador, entonces estamos hablando del hemisferio norte y del hemisferio sur, que normalmente en coordenadas geográficas, es decir, en sociales, usted va a encontrar latitud norte y latitud sur. No existe en geografía latitud este ni latitud oeste, porque la latitud se mide en norte y en sur. Del otro lado, tenemos acá entonces los meridianos que corren de norte a sur y que tenemos uno como base general para todos y es el meridiano ceros, también conocido como meridiano de Greenwich, se le llama así porque pasa por una ciudad cerca de Londres o en los alrededores de Londres que se llama así, Greenwich, y de esa manera entonces se le dio este nombre desde hace muchos años atrás cuando el Real Observatorio Inglés era quien regía las ciencias en Europa y entonces se formó este establecimiento de esa manera. Cuando estamos hablando de los meridianos en las coordenadas geográficas estamos expresando las coordenadas en longitud, longitud este que está hacia el oriente y longitud oeste que está hacia el occidente, entonces cuando a usted le digan longitud oeste de 150 entonces usted ya sabe que debe partir a partir de aquí y contar 150 los meridianos son 360 y van entonces de aquí hacia allá entonces iríamos si nos están hablando de 150 oeste quiere decir que contando desde el cero iríamos hasta el 150 que estaría más o menos por aquí yendo allá hacia atrás ¿no? el 180 es decir el meridiano opuesto también conocido como antimeridiano se le conoce como la línea internacional y es a partir de la cual se cuentan los días el meridiano cero el meridiano de Grenuys es el que es el meridiano principal a través del cual empezamos a referenciar las horas entonces Colombia está por aquí entre el 80 y bueno este sería el 75 porque va aquí en esta gráfica están de 15 en 15 y Colombia está sobre el quinto 1 2 3 4 quinto sería el 75 meridiano 75 pasa por Colombia por lo tanto cuando usted configura la hora en varias plataformas usted tiene que corregir una que empieza con G5 GMT 5 Bogotá eso quiere hacer referencia que esa configuración de la hora se está dando a partir de este meridiano y que allí estamos tomando pero los días los contamos a partir de el antimeridiano por eso el primero de enero usted vio que uno de los primeros países en celebrar el año nuevo fue Nueva Zelanda que está justamente de ese lado luego Australia Cygne luego China y así sucesivamente empezaron todos estos países a celebrar el año nuevo y nosotros todavía estábamos en el año viejo hasta que finalmente nosotros pudimos celebrarlo todos estos ya iban casi para el siguiente día y así ocurre todos los días porque ellos van adelante en esa rotación los paralelos están distribuidos igual por grados y son 90 el más pequeñito de todos es 90 y está arriba 90 al norte y 90 al sur por lo tanto habrían también 180 de esa manera pero son circulares es decir dan la vuelta alrededor de la tierra completa a diferencia de los meridianos que los meridianos solo son de 180 grados es decir media vuelta porque luego está el otro entonces paralelos tenemos 90 norte 90 sur es decir hay 180 en total meridianos son 360 porque solo son de 180 de media vuelta entonces hay 360 como 360 grados tiene la esfera entonces sobre un mapa mundi nos queda de esta manera ¿listo? ¿quedamos claros? entonces vamos a dejar hasta allí perdón y la próxima clase vamos a continuar con este interesante tema entonces les queda así una pregunta que formularé al inicio de la próxima clase que ya dejamos ahí en el tintero es ¿a cuántos metros ?